Aquí les dejo una de las mejores canciones de Friday Night Funkin', elegidas por ustedes. Dale me gusta si está tu canción favorita, o comenta si faltó alguna. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, go! 3, 2, go! 3, 2, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 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 go! 4, 1, go! 4, 1, go! 5, 2, go! 5, 2, go! 5, 2, go! 5, 2, go! 5, 1, go!